Que hola chicos, bienvenidos una vez más a este capítulo de Babdo The Game, yo soy Changuito Yo soy Dracon, y yo soy Poder Latino Voy a dar este juegazo de las Tortugas Ninja ¿Cómo se llama? Que es, perdón, se me... Que es básicamente Tortugas Ninja 2, ¿no? Así es Bueno, pues eso De Konami, que aún... Vamos Chao Vamos a darle chavos Vamos a darle chavos Ya, con... Con estímulos Salta el poder de... Con select, güey Ya, dale ya ¿Cuánto soy yo, tú? Ya, soy Dale, yo soy Donatello Ah, chingón Vale, santo Ya sabes, conmigo Creo que se hace la palanca ¿Ah, ya? Para el monstruo Lo que no me acuerdo es si eran robotes ¿Eran humanos? ¿Qué despotan? En la caricatura eran... ¿Tú no empezaban siendo humanos? Estaban... Cada color... Ya que era cada... Fíjate... Pero rojos... Bueno, sí, ya me di cuenta, pero... Pero en la caricatura, supuestamente... Los morados... Eran humanos... Pero aquí todos son... Es también... Como para... Como para... Viendo lo dijiste tú que era una caricatura... También tenía que respetar... Salvajismo, ¿no? Fíjate que no hay fondos... Fíjate que no hay fondos... Oh, Dios... ¡Prepare to die! Oh, está... Pero en el... Es del 92... ¿Qué? ¿El 92? No... Ah, empezó... Empezó con... El 92... Mortal Kombat... Es que empezó la clasificación... Mortal Kombat... Mortal Kombat es que... No, pero... Ajá... Pero recuerda que... No, no, no... Y en aquella época... No había... No había... No había... No había... El que pudo de moda eso fue... Obviamente fue... Pero yo no abro en la cabeza... Ahí ya... Yo imagino... Que imagino, eh... Que si, si... Ya te voy a demandar... ¿Es especial? Ah, sí... Peggy... Opa... Peggy... Peggy... Peggy bien yo... Me gusta mucho... Peggy... ¿Qué es ese? Ya me pedo... Yo lo... Sí, sí, sí... Pero es que no baja el hijo de su... Yo creo que es que yo voy a subir algo, eh... Que yo no llego, mira... No entiendo eso... Estoy pegando nada más... No, sí, ya me voy a morir... ¡Aló! Ya me mató a mí... ¿Cómo estás? No dice el... Víctor... Está el cebo... ¡Cawabanga! ¡Cawabanga! ¿Era la Tortuja Robot? ¿Era la Tortuja Robot? Voy a jugar este juego poder... Pero esta versión... Pero esta versión... Este juego... Ah... Ah... Acuerdo... Es el juego de la Mos... Pero no sé si en la versión anterior... Es que sale... Es que sale igual... Yo lo jugué en la consola... Ah... ¿Qué fue? En Nintendo... Yo lo jugué ahí... Es que nada más hubo versión en... Por lo menos en el Super Nintendo... De este... Este... Sí... Porque el primero fue el de... En Nintendo... Donde está el edificio en llamas... Ajá... Hubo conversión... Para NES... Ajá... Es el mismo... Hubo una conversión para NES... Obviamente... Trabajadas... Obviamente... Pero con algunos añadidos... Nuevos jefes... Y nuevas... Este... Ese... Esa... ¡Ahí me caí! La coladera... La coladera... Sí, la coladera... A mí me encantaban mucho estos... A ver... Si yo era fan de las otras... Pues es que... Es... Bueno... Yo me acuerdo que sí... Me gusta... ¡Ahí está! ¡Súper! Ok... Es que llegaba con su palo... Con su hockey... Con su hockey... Su palo de hockey... ¡Ay! Lo tenían... ¡Qué caniguita güey! Los de Nintendo... Son para allá güey... De lado... Es que va a pasar con una bandera de mundo... Básicamente Nintendo... Pues fue la compañía... Consolas como el Nintendo y Super... Yo recuerdo que... Obviamente... Me tocó el tipo del Nintendo... Pero ya como... Tapas... Y el Super Nintendo... Pues era lo... Lo in... Lo in... Lo chill... Pues nada más... Los... Las personas que teníamos... Era familia cómoda... Pero... Lo dice... El que tuvo... El Wii... Playstation 1... 2... 3... 5... El que tuvo... El Xbox 360... Lo normal... PSP... Beta... Faltó Nintendo 10... Fíjate... El jodido... Era él... Fíjate... Que yo... A los Reyes... Recuerdo... Cuando... Ustedes sabrán... No sé si... Dejen una buena canción... Este... Usted continuamente... Visita... Ya me dejaron... Ya me dejaron... Ah... Ya... 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 Te recuerdo... Que les pedí... Un Super Nintendo... Un juego de Mortal Kombat... Estoy diciendo que... Es que... Es que... Es que... Esa tortuga... Voy a decir... Rápidamente... Es una tortuga... Mala... Que fue... ¿Verdad? Y... Este... Resultó ser buena... ¿No? Ah... No sé... No... Mecánica de... Opto... No sé... Pero... El estilo... De Carmen... ¿Verdad? 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 Bueno... Ya después... Ya... El menú no se hizo bueno... Pero... El menú no se hizo bueno... Ah... Pero... Lo hicieron... Bueno... Y este era... Bueno... De por sí... Pero... Viva como positivo... Tampoco... El... ¿Verdad? 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 No quería... Compartir... Nada... Ha... Harmonía... Esa... Como el androide... Dragon Ball... Que... Ah... No quería meterse en serio... Si... No quería darse... La madre de Goku... Ya... Pero otros decían... ¿Pena con él? No quería... Oye... Por ejemplo... Tengo entendido que... El respiro... Era compañero de... es el de maestro splinter, que mamá, hay dos teorías, o se manejan varias teorías, en la caricatura manejan que, en la caricatura manejan que el splinter era un samurái que por el mutágeno, la matágeno, 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 parece pop, splinter, ¿no? el splinter es el, el clans, bueno, perdón, ¿no? no, pues lo tenía que decir porque lo hago, es una de santo, por ejemplo el alien que sale volando ahí, es el alien, que sale en... ¿qué es? ¿qué es? ¿qué es Red Dead? era su amigo, caso amigo, pero... como que amigo rival, ¿no? clásico, no. ¿qué es Red Dead? era el... era hacer el... conquistar el mundo, teniendo esa mentalidad. es su clan, yo como enemigo a... quinta, ¿no? cosa distinta pasó en las películas, en las películas... quinta, ¿te das botargas? mmm, ¿qué splinter tu...? era una rata que, también una jaula de su maestro.... una mascota, una jaula, y ahí aprendió todas las cosas y ya sabía que era igual a mí no es tan correcto creo que tiene un aspecto por una mujer miyagi gato y este lo fue a si lo mata en la pelea con este cuate las ratas se salen de la jaula, rompen la jaula la jaula cuando la araña a Shredder Shredder le corta la oreja la rata se escapa al cante es cuando se da las 4 y al mutágeno al recogerlas pues también no hay mutágeno las ratas son B 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 bueno, esto es la... vendría siendo como la Horda, ¿no? la Horda Primitiva esto es B la Horda hay no, mucho no, mucho en la nueva película cambian, ¿no? Ya no sumos a la historia Un poco apuristórica Esto fue de lo que ya no me gustó No, no, no Es que lo tiene bien ganado Por ejemplo estos soldados La mole Tajo Mega Man Mega Man Mega Man Tron es de los Transformers Ah el wey que es el cerebro ese Si No me voy a decir Trank Trank Creo que hay una parte Hay una O sea que dicen que su cuerpo lo trae Trank Otro género Toma vida propia Dice Pinch Dice Pinch Dice Pinch Dice Pinch Dice Pinch Hay que estar de acuerdo que Cran no era No es nada Pinch 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 Bueno era como el 0 Algo de sucia Hay que probar O sea que estaba Como esa mamada que ya Tienen hasta ahora Esta se ha dado un mundo Que Tiene 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 Y ya basta ¿No la agarraste? ¿Por qué la agarraste? No, 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 no No, 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 no No me hace más Claro. Se moja el chaco. Se muera el chaco. Ay, ese p*** grandioso. Yo solamente le conocí pocos chistes. Ya ves que, pues, la finalidad de sus chistes, así era como su cama, ¿no? Y al final, nada, ¿no? Pero sí, llegó a ir alguno que otro chiste que, pues... Ma'am, I just had a shower. El chiste... Se me acuerda, también. ¿Qué pasa? Ah. Es que sí, él es. Lo siento que le va a conseguir. Deseo, bueno, un privilegio. Dos, es dos. Bueno, dos acciones si quieres tener una... O, ¿tó, tó, tó, tó ya sabrás tú? O una memoria pulgada. Y se acu... Y me creerán que no me acuerdan. Casi. Llevo otra vez. De hecho, te iba a decir, por eso tiene Heinsheimer. No. Ya cambiamos esto. Adiós, por favor. La academia es mil 30. ¿Qué es lo que es los vaqueros? Los vikingos. Los piratas del caribe. Los vikingos, pero... ¿Qué es lo que... No, él dijo vikingos. ¿Tú dijiste vaqueros? No, dijo vaqueros. Sí, primero le dije vaqueros, luego. Después corregí. Va, le voy a echar un montón de misión. ¿No fue que la cargué? Ahí decía AD. ¿Qué? AD después. Después de Cristo. ¡Mite! A ver, ¿cómo se ha terminado? AD. AD es después de Cristo, ¿no? After. Esto sería antes, sería The Demon, B. No, me gustaban esas... Estas son así impactantes cuando voy a hablar de esas wey. A lo mejor es una carabela, ¿no? De Cristo para el Colón, wey. ¿No se lo dijo? Jajajaja. La física dice que sí podemos, teóricamente, viajar al futuro, pero al pasado no. ¿Al futuro? Porque al futuro sí. Pero al pasado no. De acuerdo a las... Dejado. A ver, explícame eso. Mira, haz de cuenta. Tú sabes que la luz es finita, ¿no? A ver, usted dijo que la luz es finita. ¿Por qué la luz? Porque en la luz se basa todo, digamos. O sea, haz de cuenta. ¿A qué te refieres con que la luz es finita? Ah, que tiene una velocidad... Es una velocidad... Ajá, tiene una velocidad constante. Constante, ajá, exacto. Y... Aunque tú viajes a la velocidad del sonido, la luz sigue teniendo a esa velocidad del sonido, una velocidad constante de... Básicamente es que, por ejemplo, cuando dicen que la velocidad es constante, por ejemplo, tú cuando vas, digamos, en el metro, por ejemplo, vas acá, y de repente al lado tienes unas escaleras... Un problema, unos rieles, que va caminando una persona al lado tuyo. Caminando a la misma velocidad, pero como está conozco. Caminando a la misma velocidad, pero como está conozco. Caminando a la misma rieles, de esas ruedas que te permite transportar, ¿no? Las vías, las vías esas que van, te están en el piso y te jalan. ¿Qué no? Las vías. Las vías que están en el piso y te jalan. Es que nunca has tomado la... Aunque llegas ahí en la estación dorada, ¿verdad? Prácticamente pusieron unas en el piso, para que tú caminaras más rápido. Vas caminando y te va al mismo tiempo va... Ah, sí, sí, ya sé. Pero no son escaleras, es como una banda que va avanzando. Perdón, ajá, una banda así. Como la que está en la basilica. Vas a ver a la lupita. Ándale, a la lupita. Ya ves que, pues, la lógica te dice que, pues, la... Caminas más... El que va al lado tuyo va a ir más rápido porque, pues, se toman las velocidades, ¿no? La tuya y la... Bueno, la de... La de la banda. Eso ocurre también en... 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 Por ejemplo, si va un... Si tú quieres lanzar, no sé, una pelota Y también lo va a lanzar otro tipo, la misma pelota, con la misma fuerza que tú Pero con la velocidad del avión No, pero, o sea, estos personajes no me han salido en la caricatura Esos son una exclusiva ¿De el juego? De la película No, de la película De la película De la 3 De la 2 De la 2 De la 2 del secreto del zoo Este, salen estos dos, este... Razar y... De la 2, es cierto Que sale Vanilla Ice Adelando... Sí, al final Ay, Vanilla... Fíjate, yo sí la llegué a ver... Es que estoy confundiendo la de cuando viajan en el tiempo por la 3, pero no... Tocar y raza Mmm... Creo que no hubo 3, por ver La 3 es cuando viajan en el tiempo, pero... Péndelo Sí, hay 3 películas Ah, sí, cierto, cierto Yo estaba confundiendo que la 3 era la 2 y la 2 era la 3, pero no... Entonces, digamos que este juego es de aquella película de la 3, porque fue en la época... Se fue en la época, al tiempo, pero en la época de los Samurai Ajá... De ahí no saben cosas más... Muchos más que los que... Que es el príncipe del Samurai Es que está mal, ¿no? Mal... Mal pedo Pero saben estos dos personajes... Tocar y raza, ¿le me acuerde? En la 2, que son bebés también, ¿no? Igual tiene lo de la mutación La mutación, exactamente Esos los... Los muta específicamente este thriller, ¿no? Este... Nada más para dar ese punto No son de la caricatura, no son del juego Sino de... Pues de la película, ¿no? Pues yo sí llegué a ver las películas, pero no recuerdo Sé que había tres, pero no me acuerdo Vete Y creo que es que me gustan a mí las de Michael Bay ¿No le acuerdas de toque de raza? No, ¿no? Vete De base Ah, mira, ya se lo comenten de la tortuguita Que en la deusa les hacen comer una pizza Están bailando y les hacen comer la pizza Porque no les pueden madrar Mi mamado Se exageran mi mamado Están dos güeyes Les dicen Miren, comen la pizza y la chingada Les hacen comer la pizza Y es cuando regresan a su estado natural Enfrutarle Mira Este güey sí no me acuerdo El otro día era una tortuguita Y este era como un lobo No sé Pero perdón Continúa con tu historia De esa que ya no estaba durmiendo del tiempo No, pues ya no quiero ver No sé Sí Y se supone que Es obviamente Va a lanzarla más lejos El cuate que va en un avión Lanzando la misma pelota A la misma fuerza que tú Entonces parece lógico Pero se supone que si alguien Está bajando a la velocidad de la luz Y lanza una pelota No se puede sumar ni la velocidad de la luz Ni la fuerza que tú La pelota Sería la misma siempre La velocidad de la luz La velocidad de la luz es constante universal Es decir que a la velocidad que tú viajes Cualquier objeto a la velocidad que viaje La luz sobre La fuente de partida Va a ser la velocidad A la que tú estás viajando Estás viajando a 100 kilómetros por hora De esos 100 kilómetros por hora Que tú estás viajando La luz va a viajar a su velocidad normal O sea De 100 kilómetros Más la velocidad de la luz Así Más la velocidad de la luz Entonces prácticamente La velocidad de la luz Llega a ser en un punto inalcanzable Porque Es exactamente constante Total Por eso se dice de que Es imposible llegar Exactamente En principio Hace muchísimos años Se decía que Si tú superabas la velocidad de la luz Sí podría atajear en el tiempo Si es buena Eso sí Sin embargo Pues Ya no Ya se descubrió que la velocidad de la luz Es tremendamente constante Y es prácticamente Superar la velocidad de la luz Bueno Lo que se ha inventado a eso Perdón Nada más el viaje del tiempo Que haces tú Lo que ellos manejan Es el agujero de un gusano Por tema de dimensiones Ajá Pero ya no es por el tiempo La luz Sino por Sino por Como viajas Como evitar Ese viaje Como este Es una corta Ajá Es que se supone Que el tiempo Cuando tú lo empiezas A A graficar Algo así No recogía el nombre Es curvo Se representa curvamente Entonces En teoría Si tú cortas aquí En algún punto Del tiempo Vas a salir Porque es una curva Por eso se dice Que puedes viajar Precisamente en el tiempo Y a base de qué De esos agujeros Sería como un Este ¿Cómo se llama Esos caminos Rápidos? Un atajo Un atajo Pero en sí Ciertamente Pues estás haciendo Trapa Porque hasta ahorita No se conoce Nada de agujeros No se ve Esto es teoría Entonces Por ejemplo Lo que estabas comentando De que La luz es infinita Nos hace dudar Que ya has dicho eso Finita Finita Es que tiene fin Finita Infinita Infinita Es que no tiene fin Finita Es que tiene una velocidad O sea No Algo así Pero o sea No Finita Es que acaba Bueno que No tiene que ver Con la velocidad El chiste es que ¿Por qué la velocidad? Porque se supone Que si tú viajas A velocidades cercanas A esa madre de la luz El tiempo para ti Transcurre más lento Que uno Que no Algo así Entonces Por ejemplo Si pudiéramos viajar Si pudiéramos viajar A la velocidad De la luz Yo enveje de estar Yo con algún ejemplo Supongo que tú te quedas aquí Yo viajo a un planeta Está a cuatro años A unos diez Años Para ti van a aparecer Diez años Que me tarden llegar Ajá Estás comentando Lo mismo que pasa Con los astronautas Ajá Obviamente ellos Según Es más lento Pero son por Un poquitito Que casi no es nada Mil microsegundos Algo así Depende de la distancia Que es una de la Tierra Sí Entonces Pero ya veloz Que es más notorio Esa madre Con velocidad cerca de la luz Entonces Supongamos que Si yo veo A ese planeta A una velocidad Cerca de la luz Según para mí No van a ser diez años Para mí va a ser No sé Un cien años No Cinco meses Un mes de cien Entonces Pues prácticamente Dice Prácticamente Viajas al futuro Hay una película Que habla sobre eso Que la recomiendo ampliamente Se llama Interestelar Ajá Entonces Dice Por eso Teóricamente En la práctica Si se puede viajar Digamos Al futuro Dice Puedes viajar En teoría Perdón En teoría Pero dicen Pero dicen Al pasado No Solamente Podría bajar Al pasado Como dices Tú si se viajara Más rápido Pero la película Ve en un tema cuántico Que sea súper Más cabrón Explicarlo Entonces dices Bueno Supongamos Que viajáramos Dicen Ellos dicen Los chicos Dejáramos Al pasado Dice Pero sería imposible Porque por ejemplo Dice Si tú viajas Al pasado Este güey Me agarró Contra mí Y tú impidieras Que tus papás Se conocieron Solamente Ya no Nacerías tú Pero ¿Quién Bajó al pasado? Si tú no exististe ¿Quién es el que bajó Al pasado? Para que eso no Se llama una paradoja Si al hacer esa paradoja Llega al punto En el que vuelves a nacer O sea Se vuelve como un ciclo Por así llamarlo Esto es lo que pasa Con lo que La película De Volver al futuro Que le dice a Muffly No tengas contacto Con esto Porque vas a cambiar Todo el futuro ¿No? Empieza a desaparecer De una franja Empieza a desaparecer El del futuro ¿No? Esa de Hermanos Lo mismo que Este Lo dices tú Estás haciendo contacto Con sus papás Para que su mamá No se enamore De su papá ¿No? Lo mismo De la situación Que se ha sentido Pero vuelve a saber Migo Ese poder Es paradoja ¿No? Ay pinche Es el güey Que pinche cocodrilo Nada más salió En la caricatura ¿Verdad? Ese güey Si no lo ubico Si yo no lo ubico Yo si había un lagarto Pero creo que nada más Fue en videojuegos O en I.O. Caricaturas Porque en la película No me salió En la película no O sea ¿Tú te gustó mucho También las películas? Sí Yo me acuerdo De hecho las acabo de ver Apenas Hace unos meses Otra vez Neonite Raiders Que sabían que las películas Pero si se que eso No me cuadra bien Porque eso de viajar En el futuro En el pasado Y ve cómo está esto Este Es como se imaginaban En el futuro Es como se viajaban Se imaginaban En el futuro Y si vamos Que volamos para allá Ya hay pruebas de carros Voladores Les llaman automóviles Voladores De hecho Desde hace No pero ya están a la venta Ya van a empezar a la venta Pero debe haber Un control de altura O sea No pueden ser libres Volando por todos los edificios Pero es que obviamente O sea El mismo carro Ya están a la venta Pero están en Millones de euros Sí, sí, sí Pero Ahorita El detalle es de que Un millonario Se compra un carro ¿Cuántos millonarios Se van a comprar a ese tipo? Entonces ¿Pero en dónde van a funcionar? ¿En qué control vas a tener tú Para que no te vuelen tan alto? O sea No puedes venderlos en masas Porque no tienes un control aéreo Sería un desmadre Exactamente Imagínate Es más ¿Tú sabes por qué los aviones vuelan? O sea Vámonos a los fundamentos ¿Sabes por qué? ¿Por qué los aviones vuelan? Ajá Porque si no lo hicieran Serían un carro No sé No, porque Bueno, por ahí va Porque si los mandamos por las carreteras Imagínate qué pinche desmadre harían Están bien grandotes Güey, no mames Por eso a lo mejor los mandamos por arriba Entonces ahorita No, no mames Ah, un carro así está muy cabrón O sea, controlar un carro que huele Para uso particular Sí, eso había escuchado Esa de que ¿Por qué no es tan viable ahorita? Porque se haría todo ese desmadre Y tendrías que tener un ¿Cómo le llaman? Un No me encontré Como dice él Se haría un desmadre ¿Quién es el que regularía Como que tan alto? A menos de que No, o sea, están bien Pero es que por ejemplo Como los teléfonos celulares ¿No? O O los smartwatch Por ejemplo A mí me hacían burla A mi mamá Y ¿Qué a este cabrón? Que yo agarraba Y la hacía así Había una serie Que se llamaba El auto increíble Y le decía Dame la señal ¿No? Y este Michael Knight Que era el protagonista Le hablaba al carro ¿No? Y ahora no le hablas al celular Y ya no le hablas al carro Cuando le dices Este Waze O Google O este No sé Stadia Así Lo que tú quieras Le dices Mándame la ubicación De tal lugar Para llegar ¿Cierto o no? O sea, que nada Ya existe Y voy para el celular Ya existe Ya ves que tienes El Google Este es el Crank Google Ah, Crank Es cierto Ya ves que YouTube Tiene ese piche ¿Cómo se llama? El micrófono Que le dices Este ¿Videos de ¿Qué tal? Y ya Te llaman asistente De Google El que está muy de moda Ahorita yo ocupo Es Alexa Que había una realidad Que se echó para atrás Hace unos años atrás Antes de la pandemia Y que la quieren renovar Son los Google Lens ¿Se acuerdan? Ah, sí salió mucho Eso Pero que fueron un fracaso ¿No? Pero ya la están retomando ¿En qué se basaba Esa tecnología? Que tuvieras Tenías tu lente Que era un lente muy Un minuto Más chico Que el que tienes Pero de ese estilo Y que tú la Ahí buscabas de información ¿No? Como una Tipo pantalla Como el señor No Este ¿Cómo se llama? Ah, no Al menos Tony Stark Tony Stark Pero en un solo lente ¿No? Sí, sí, sí Pero el problema Es que en aquella época No estaba tan En su apogeo El internet ¿No? Como ahorita Que ya está Elon Musk Con internet Es lo que te iba a decir ¿A qué nivel llega A su desmadre Pero para ti Que es el metaverso Porque yo tengo un concepto Y a lo mejor me estoy No sé La verdad es que Dileme pendejo La gente El que me diga Yo no me he puesto A investigar muy a fondo Eso Yo según lo que sé Yo lo que entiendo Es como un tipo Tipo juego Sims Pero ya tú Estás clavado ahí Es que había Había uno Que se llamaba Second Life Hace también Bastantes años Era un tipo Como dices Tu tipo Sims En el cual Hacías tu personaje Como un tipo Chandy Chandy Avatar Ahorita ¿Qué? 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 O sea Yo lo que entiendo Del metaverso Es este Ni madres No sé qué es No sabes Qué es el metaverso El metaverso He escuchado mucho Hablar de él Pero nunca le he puesto Atención Yo tampoco Pero por lo poco Que me medio he visto Y Entre noticias Y mamás Así Entiendo Entiendo Esto que le acabo de decir Ajá Que hasta ya No Según yo metaverso El real Es el que está pasando El que pasa en Avengers Precisamente Está explicado Cuando regresan al pasado Para matar En la última película Para matar a A Thanos Y le dice Una vieja le saca del cuerpo A Hulk ¿No? De su cuerpo Ajá Y le invita Le enseña una línea del tiempo ¿No? Estás estudiando el tiempo Y si tú modificas la línea del tiempo Estás teniendo otros De hecho también pasa Con la del hombre araña No Way Home Ajá Que hay diferentes Spider-mans ¿No? En multiverso En multiverso Ahora sí Ajá Ah no Yo ya lo confundí Metaverso Con multiverso No Ok Empezamos desde el principio Regresémonos a lo que sea poder O sea bueno No me creas mucho Lo que yo entendí del metaverso Es una realidad Virtual Ajá Pero Gráficamente Tú lo visualizas Como una especie de Sims Tú estás adentro Con tus lentes Tu realidad virtual Y estás Voy a ver a Bencio Pero Bencio tiene su avatar ¿No? No sé si se llama Pero ella creó Su pinche monigote Y tú vas a verlo Pero dentro de tu realidad Realidad aumentada Creo que le llaman Y ahí por ejemplo Cuando nació Existían las reglas O sea no estaba tan A lo mejor tan normal Normalizado Como ahora Me gustaba ese de Second Life Era el metaverso Eres tú En un universo alterno Que a lo mejor Te gustaba una vieja Y no sabes cómo hablarle Pero ahí la hablabas Ah Es de cuenta Sí exactamente Y de ahí O sea se me hace una mamada Que gente vaya Porque ya hay compras De supuestos terrenos Ahí virtuales Al final ya es virtual Es una pendeja Y que ya la gente Ya está invirtiendo en eso Así como que no mames O sea Como un puerto de una casa En un terreno virtual Ajá Sí Es el metaverso Yo pensé Yo tenía entendido Bueno no No tenía entendido Yo me lo imaginé Que era como una especie De Como Facebook Whatsapp Varias páginas Este juntas Algo así Pero desagarran Al final del día ¿Por qué crees que Facebook Empezó inicialmente Creando tu avatar? Puedes hacer un avatar Ahora se hace Hace un par de años ¿Se ve más correcto? Pues sí No lo ve así Pero era como que el inicio Ahora bien Reitero Seguramente la información Ahora tengo correcta Pero es lo que yo entendí Lo que yo he visto No he leído absolutamente Nada Es lo poquito Mucho que me dio Se me ha encontrado La información Durante Mi tiempo ahí En Navegando en En esas plataformas Tanto de Un chico Sí De las redes sociales Instagram Y Facebook Y de lo que he escuchado Precisamente En los podcasts No es algo Que yo ya Me haya metido A Mestiler Este de momentos También me pierdo ¿Será que los atura También de enemigos Y de mamás Que van brincando Con esas paletas Por el momento Sí No te pasaba Que cuando jugabas Contra una persona X Que no conocías Como que se hacía Especie de hermandad No manches Amigos Vientos Espérale aquí Agárrate esa Así Bueno Pues de antes Bueno Ahorita ya casi Ya no Verdad El juego es muy individual Pero también Cuando empezamos Lo que comentábamos Del descubrimiento De las modalidades De juegos Cooperativos En Gears and War Era Lo que tú dices Te hacía la hermandad A tal lado De que Sí Pues ya ve No Es un hombre Amigos Nomás En este rato Te voy a perder Como 20 vidas Sí Pero eso Creo que es La misión final Mala verdad Se ven un putero De cabrones Y avientan Mamás Es un chema Como que No vas a llegar Al final Porque de hecho Ya creo que Ya se quedas aquí Y ya está Y después De gran sale El lastro Ahorita que estaban Las tortugas ninjas Estaba viendo En internet De como Este doblaje Albureaban Algunos Ah que te iba a decir Que sabían que Esas películas De las tortugas ninja Precisamente Fueron dobladas Creo que argentinas Tenían el doblaje En el doblaje en america Ajá Ah si Por eso se dio De las chingadas El doblaje No recuerdo Pero a poco Es como el doblaje De Candy Candy Que le hicieron Que le hicieron En Argentina Por eso habla Sí Ante Pero no la 1 La 2 La 2 Por eso las 2 Tienen otro tipo de voces Se acuerdan Que la primera Tienen unas voces Que eran las de la caricatura Así son las mismas Sí Es que la voz De Miguel Ángel Era que era Inconfundible Pues la de Leonardo Era el que mataron Este Ay como se llama Alfonso Sayas Alfonso Obrigo No Alfonso Obrigo No Así que Él hace la voz También del Gohan Ah El Nino Canón Ah ¿Puno Vecchio? Aquí está la del barrio Ah Ya desmalar Lo mejor Changuito Ya nomás veo Que estás pegándole A la pared Ah no soy yo Es este que leía Un poquito más De lo del viaje del tiempo Nada más por lo del Kran Que es de otro planeta Ay veras No 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 recuerdo Ni dónde era Pero es un chequeador Parece que es el único Que viene del otro planeta Porque como que no lo quedaron En su planeta Y viene con el que está La Tierra Porque no hay nadie más No hay tan de cerebros O sea porque los soldados Que supuestamente traen Los que les dije No son de Kran O sea los trabajo de Shredder No creo que son los ojos Kran Creo que ya vamos contra Ah Si el Tecnódromo Tecnódromo se llama Te ves Ahí estamos en el Liga de Tocco del 1991 The Final Final Fantasy ¿Te acuerdas de ese juego? Si pero nunca lo jugué Un chingo de Final Fantasy Estaba así Es mojado con ese juego ¿No? No, nunca me gustaron Los RPGs Fíjate que es un RPG De diferente ¿Cómo que de diferente? Explícate Es que yo lo jugué uno Uno de los más nuevos Y es como un tipo mundo abierto Donde manejas a varios güeyes El 15 creo Y cuando empiezas a pelear Y cuando empiezas a pelear O así Ya te sale el RPG ¿No? En toma de acciones El botón A Es una patada Botón B Pero es como que más dinámico Ah, que le cambiaron el modo Bueno, es un RPG Pero Es como de Es sandbox ¿No? Es un mundo abierto Ajá, no Sí, no Los Sanbox RPG Creo que Hasta donde tengo entendido Los Final Fantasy No tienen nada que ver Uno del otro Algo así El último que probé Que supuestamente Tiene continuidad ¿No? Porque manejas a un güey Que supuestamente Allí hay reyes ¿No? Y este Y el güey ese rescata A la princesa Que estaba bajo Está amenazada Pero ese güey A su mismo tiempo También es como un príncipe Va a ser el futuro príncipe Por eso tiene varios güeyes Que van con él Ah ¿Su guaruas? Ajá Pero al mismo tiempo Que son sus güeyes Son como sus brothers ¿No? Si vean Ah, ya tendrían bien Pues fíjate que Si ha tenido secuelas Por ejemplo El Final Fantasy X Todo su secuela Y le pusieron Final Fantasy X Dos El Doce más uno Le pusieron Final Fantasy Dos Y de ahí no recuerdo Pero todos Según Tengo hasta donde tengo entendido Son diferentes Son No tienen nada que ver El uno con el otro Estaban enjuntados Con la compañía ¿No? Que estaba sacando Puro remake O puro remaster Por decirlo así Más bien remaster ¿No? De los antiguos De Final Fantasy VIII Y la chingada Y que la gente ya quería lo nuevo ¿No? El 16 o el 15 No recuerdo Puede ser Y que han sacado El 2 o el 13 Pero no han sacado El 2 o el 13 Y que dicen No mames ¿Qué pedo? Ya sacaste el 15 Y no ha sacado El 12 o el 13 Sí Hay Final Fantasy XII Y va a 13 Es como los juegos De Zelda Donde según tengo entendido Que no tiene nada que ver Uno con el otro Bueno no me voy a pelear A pelear contigo Porque me recuerdo Hace la época En la que dos pendejos Estaban peleando Porque decían DMC Es Devil McCry Que no wey Por eso se llama DMC Pues por eso pendejo Porque se llama Devil McCry No wey Porque es DMC 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 Lo aprendieron Yo me quedé caído Porque no Estos pendejos Que se maten Ahí también no voy a abrir DMC Mamaceta Ahí está Ahí está Ay con el globo Me gustaba mucho Ese dirigible De las tortugas Dirigible Seppelin se llamaba Seppelin Vamos a la despedida Chivo 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 Otros 40 minutos Que nos aventamos Con este titulazo Que es Tortugas Ninja Tortugas Ninja Hecha por Murijima Ah no Hecha por M Enjafuku El criador Oh ya Fíjate No bueno yo lo leí No sé si sea verdad Es mentira Pero vámonos Les parece Chau Recuerden suscribirse Darnos like Y activar la campanita Notificaciones Para que puedan ver Nuestros videos Cuando salgan Y sigan En su canal Y sus redes A mi querido Que Changito Ah si Es bien Pero eso Ya está hasta la madre Ya está hasta la madre Todos Espesar este cabrón Que nos vemos ya Vámonos Bye bye Tortugas Ninja En un tiempo Y recuerda Suscribirte Dale like Y activar la campanita De notificaciones Para ver más videos Como este Nos vemos hasta la próxima Y Felices Juegos Suscribirte Y activa la campanita ¡Gracias!